mi amor chavita cómo estás oye qué quieres de comer hoy la verdad no tengo idea que cocinar bien mira mi amor yo ya estoy viendo el canal de la cocina con daniel y natasha y me siento hoy la verdad un taco saturado pero con un relleno especial papas y queso se puede hacer vida claro todo se puede hacer entonces vamos juntos a hacer ese platillo ok amigos como ya escucharon hoy vamos a comer unos deliciosos tacos dorados de papa con queso estos tacos en mi familia llevan un condimento muy especial que ya van a ver que me encanta y a la papa le da un sabor delicioso aparte de la salsita que no puede faltar entonces acompáñanos a ver este nuevo vídeo vamos bueno aquí ya tenemos nuestras papas cocidas en este caso yo cocí dos papas y vamos a quitar la piel cuando estén cocidas y maceramos vamos a agregar un poco de sal la especia secreta para estos tacos molido es el comino molido que le va a dar un sabor delicioso a la papa ya lo verán vamos a utilizar un queso fresco en este caso voy a tomar yo la mitad de mi queso y vamos a mezclar todo las tortillas calientitas si están frías las calentamos un poco para que no se rompan y ponemos un poco de papa y lo cerramos hacemos este proceso con todas nuestras tortillas según los tacos que vamos a hacer y después de aquí pasamos a freír y ya están listos nuestros deliciosos tacos deben estar crujientes vamos a prepararlos en este caso vamos a servir tres taquitos aquí yo ya tengo lista mi salsita que lo hice con dos chiles anchos un jitomate y tres ajos pequeñitos pequeñitos vamos a poner arriba de nuestros tacos un poquito de crema un poquito de salsa más que eso por qué no y un toque final de un poquito de lechuga y así es como quedan nuestros ricos y deliciosos tacos para comer ahora a disfrutar chicos y bueno una vez que nuestros taquitos deliciosos dorados están listos y también preparados podemos disfrutarlos llegamos al final de este video amigos espero que les gustó no se olviden de comentar y de suscribirse así que vamos a hacer muchos más platos juntos también y no se olviden de decirnos qué les gustaría ver en los videos comentenos también si nos ven desde otros países si se les hace curioso lo que preparamos de mexicano, de italiano, si ya lo han probado o qué recetas son originarias de sus lugares un beso